Hola mis amores, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el último vídeo lo que hicimos fue una recopilación de todos los potingues que yo tenía en mi cuarto de baño hicimos la parte 1 y ahora hoy vamos a grabar la parte 2 porque la verdad es que son bastantes los cosméticos que hay y no quería que el vídeo se hiciera muy pesado antes que nada, antes de empezar, quiero deciros una cosa y es que estoy a las puertas de llegar a los 1000 suscriptores en mi canal esto os lo debo a vosotros, quiero daros las gracias y quiero deciros que para celebrarlo y para recompensaros de algún modo que hagáis posible esto, pues estoy preparando un sorteo bastante grande, bastante importante y deciros que estéis atentos al canal porque en los próximos vídeos anunciaré en que va a consistir el sorteo esperemos llegar a los 1000 pronto y si aún no estás suscrito te sugiero que te suscribas a mi canal y si te gusta el vídeo que me des un like un besito muy fuerte y quédate porque esto empieza ya pues siguiendo por los cosméticos voy a hablaros de la rutina capilar bueno, de la rutina y la no rutina ahora mismo el shampoo que estoy utilizando es este que lo saqué en un haul de compras llevo pues bueno, un poco menos de la mitad gastado no sé si me gusta, vamos a ver, huele muy bien pero tampoco noto, no sé, un shampoo más la verdad que para el precio que tiene, que creo que me costó 6 euros y pico no noto que me cuide o me trate más el cabello que un shampoo convencional que pueden valer entre 2 y 4 euros, ¿vale? pero bueno, vamos a esperar más cositas, como mascarilla estoy utilizando la de Original Remedies esta es la de reparación intensa remedio de arce, aceite de almendra y savia de arce para cabellos muy dañados bueno, yo tengo el cabello súper súper cortito como veis y me lo corto todos los meses con lo cual yo utilizo poca mascarilla la utilizo cada vez que me lo lavo pero uso muy poca entonces, pues bueno, me quedará como medio tarro un poco menos o sea que seguimos con ella lo mismo, tampoco es para tirar cohetes pero bueno, no está mal no está mal, al menos sí que me noto que me nutre y me hidrata el cabello luego, os he comentado que yo utilizo este shampoo a diario pero una o dos veces a la semana utilizo este de L'Oreal que es de L'Oreal Profesional es el Silver con magnesio y es especial para cabellos blancos o rubios decolorados como el mío a mí lo que me sucede e imagino que a la mayoría que tienen el pelo decolorado es que nada más me decoloro se me queda muy bonito pero según van pasando los días se me va como oxidando un poquito el color y se me hace un poco más anaranjado para ello me lo lavo con este shampoo que es de estos que son de color moradito emulsiono, lo dejo un ratito y ya después de 4 o 5 minutos enjuago y la verdad es que matiza bastante más cositas después de ya haberme lavado el cabello y secármelo con toalla me aplico o bien el milk sack este que es de 12 efectos en uno para hidratar lo que son las puntitas yo me lo aplico de medios a puntas pero como lo tengo tan corto pues menos raíces me lo aplico por todo este para hidratar para cerrar la punta y demás y lo voy alternando a veces uso este que huele fenomenal a leche yo otras veces utilizo este de Svarkov de la gama Bonacure restaurador repara y restaura puntas abiertas más cositas esto me lo recomendó una amiga pero a mí no me gusta es una mascarilla que no se enjuaga extra brillo triple acción de Svarkov de la gama Gliss a mí la gama Gliss no me gusta no sé por qué por sus olores no lo sé pero no me gusta nunca alguna vez que me he comprado algo nunca me gusta y esto me lo recomendó una amiga hace como año y medio y aún lo tengo porque me lo aplico una vez a las mil ¿qué pasa? que esto aparte de ser una mascarilla reparadora y para aportar brillo y sin enjuagado es una mascarilla que tiene tiene partículas de como de purpurina muy muy pequeñas pero tiene un destello irisado a ver si lo podéis apreciar no sé si en cámara esto ni sale ah madre mía vale no salía y mirad el espachurre a ver si en cámara se puede apreciar ¿lo ves? tiene un destello dorado a mí esto parece un iluminador del pelo no lo sé y aparte es que todo lo de Gliss huele como alcohol no sé no me gusta nada 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 voy a por una toallita pues nada yo lo que hago para ir usándolo pues a veces me lo aplico por la noche después de cenar y como luego yo soy de acostarme bastante tarde me quedo viendo la tele y tal me va haciendo efecto me acuesto a dormir y a la mañana siguiente ya me lavo el pelo normal y por lo menos pues bueno algo reparará y si no pues acabaré dándosela a mi madre o a alguna amiga no lo sé luego tengo esto que esto me lo regalaron de Look Fantastic la verdad aún no lo he utilizado creo que era en su día cuando os hice el vídeo os lo enseñé pero creo que es un bálsamo reparador que se tiene 10 minutitos y luego se aclara es ecológico y en teoría es buena firma pero la verdad es que lo tengo sin abrir aún no lo he probado y como ceras de peinado tengo 3 tengo esta que me la acabo de comprar que sale en el vídeo de Hole de Primor de Hole de Mayo perdón esta que aún no la he probado parece textura crema y esta huele bien aún no huele como a frutas del bosque esta aún no la he probado os comenté que la compré porque en la portada la chica llevaba el cabello bastante parecido el corte bastante similar al mío y entonces pues creo que para este tipo de peinado me puede ir bien pero ahora mismo las que estoy utilizando no me las he traído las que estoy utilizando es cera moldeado Dora look despeinado efecto mate que esta es de la marca Andely Plus de Mercadona es una cera color gris bastante 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 espesa y bueno bien ni fun y fa bien y luego tengo esta de Jair Mania Zero Gravity 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 esta me gusta un montón además huele súper bien esta es una firma de peluquería me queda muy poquita por eso compré la de L'Oreal y esta sí que me encanta esta me encanta así que me gustaría repetir pero bueno como también me gusta ir cambiando pues voy a probar la de L'Oreal y si no me acaba de convencer pues a la siguiente repondremos con la de Gravity Zero más cositas bueno pues del cabello ya lo tengo todo y ahora vamos a pasar con aceites bueno a mí los aceites me gustan mucho también me gusta mucho lo que es cosmética natural y cosmética casera de hecho hay veces que yo misma he hecho aceites o jabones pero ahora mismo los que os voy a enseñar son todos comprados por un lugar tengo aceite de coco este se puede utilizar tanto para el cuerpo como el cuero cabelludo y es pues muy nutritivo e hidratante me queda como la mitad un poco menos y este lo compré en Primor luego tengo aceite de caléndula este es prensado en frío es un aceite de muy alta calidad me costó casi 30 euros y trae creo que 50 mililitros 125 mililitros 125 mililitros mira si yo calculo bien este bueno como veis es que la etiqueta está toda manchada pringada de aceite este lo compré en Herbolario Navarro que aunque yo soy Mar Navarro no tengo nada que ver con el Herbolario ojalá y es un aceite de caléndula la caléndula sirve para calmar aliviar suavizar hidratar entonces para muchas veces después de la depilación lo utilizo también cuando me sale amigo a mis hijos alguna erupción alguna irritación en la piel va fenomenal yo lo utilizo muchísimo como es prensado en frío y bastante concentrado como veis me queda ya como un dedito me queda poco pero os puedo decir que lo tengo perfectamente entre 4 y 5 años vale más cositas es el árbol del té a mí este aceite nunca me falta aceite de árbol del té este es grandecito los hay más pequeños el árbol del té sirve para millones de cosas importante siempre que ponga en el envase que es 100% puro es un aceite que sirve para repeler piojos sirve para cuando no sale algún granito porque lo que hace es antibacteriano antifungicida desinfecta ayuda a la regeneración o sea es milagroso la verdad es que sirve para un infinito una infinidad de cosas y yo como os he comentado antes para después de la depilación lo que hago es como aceite base utilizo el aceite de caléndula me echo un chorrito en la palma de la mano y luego unas gotitas de árbol del té lo mezclo y ya me lo aplico en la zona que haya depilado y de este modo lo que hago es por una parte que no me salgan granitos ni se irrite la piel y por la otra parte calmar e hidratar la zona que ha sido depilada más cositas es el aceite regenerador bio oil yo este en concreto lo compré por mi hijo pequeño Nacho Nacho se hizo el año pasado creo que fue o un año y algo se hizo un corte muy 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 profundo en la pierna de hecho me dio un susto de muerte y se le quedó una cicatriz enorme porque bueno mi hijo no para quieto y entonces le saltaron las grapas se las tuvieron que que poner tiritas de puntos encima de las grapas que le quedaban porque las grapas no se pueden volver a poner cuando la herida ya está cicatrizando bueno total que se le quedó una una cicatriz bastante bastante importante y este aceite es específico para regenerar la piel entonces para cicatrices viene fenomenal pero también lo puedes utilizar para una infinidad de cosas de hecho también te dice que es bueno para reparar el cabello entonces pues bueno a pesar de que parezca que esté lleno lo hemos estado utilizando bastante tiempo pero yo lo que hago es que lo aplico le aplico dos tres gotitas a la crema de cuerpo a mi hijo sí que se lo aplico directamente en la cicatriz pero es que es el segundo tarro desde el año pasado o sea que Nacho ya se ha chupado un tarro entero otro aceite que bueno este es mi preferido me encanta me apasiona su olor su textura su envase todo es el aceite prodigioso de Nuxe este es una edición especial que lanzaron en una ocasión pero bueno el tarrito siempre el formato siempre es el mismo solo cambia el ya lo diré la decoración que le han puesto aquí vale es el aceite de siempre viene con dosificador tenéis diferentes formatos y lo mismo es muy nutritivo viene fenomenal para el verano yo lo utilizo sobre todo en el escote se puede aplicar también en la cara y se puede aplicar también en el cabello y de aceites ya lo tenemos todo ahora vamos a pasar a cuidado solar bueno pues ya sabemos todos lo importante que es proteger la piel de los rayos ultravioleta y pues bueno yo lo la última compra que hice fue un la segunda unidad al 70% creo que fue en Duny en perfumerías Duny y cogí estos de la marca Mousse Vital que es una marca de farmacia y para farmacia protección 50 son de 300 cada uno con lo cual aquí tienes un montón yo este lo tengo casi casi finiquitado y este lo tendré a menos de la mitad lo utilizamos tanto en la cara como en el cuerpo mis hijos yo protección 50 resistente al agua piel sensible hipoalergénico textura ligera pues bueno una protección solar más cositas esta protección solar factor 20 de crán también es de marca farmacéutica o para farmacia esta es protección 20 solo la utilizo para las piernas o para mi hijo mayor cuando ya está moreno porque Iker se pone super moreno muy rápido entonces cuando ya está moreno aplicamos esta o para las piernas más cositas protector solar facial tengo ahora mismo este de bioderma también de farmacia o para farmacia es protección 50 es una crema con color y lo que me gusta es que dentro de lo que cabe no me deja excesivamente brillos en la piel porque eso es lo que no me gusta de los protectores solares que te dejan la piel super brillante y yo ya la tengo mixta con bastantes brillos como para encima acentuarlo todavía más pero bueno yo me aplico encima unos polvitos y listo Jalisco y luego tengo esto de TH Pharma que también es una marca de para farmacia esto es nuevo me lo acabo de comprar y esto es un maquillaje que viene detrás su esponjita está sin estrenar de hecho aún tiene el papel y es protección 50 también pero en crema en crema más espesa en maquillaje vale con color y luego como after sun tengo tres este que es de la marca Crow esto creo que es la marca de más y más de supermercados más y más creo no me hagáis caso pero creo que sí esto es un gel calmante after sun para todo tipo de piel gel lo indica por su textura porque es gelatinosa pero no porque sea un gel de ducha sino que es como un hidratante en textura gel luego tengo este el after sun en gel de la marca Deli Plus que me gusta mucho porque es muy refrescante y luego tengo de el ecrán que este lo compro siempre todos los años porque digamos que cuando te has pasado un poco con el sol y vienes un poco más colorado utilizo este porque este realmente sí que lo veo reparador estos dos son más suaves más para he ido a la playa o ayer por ejemplo nosotros fuimos a la playa mi madre yo y los nenes pues llevamos bastante protección no estuvimos mucho rato entonces cuando llegamos a casa estábamos igual de blancos que nos fuimos pues después de la ducha aplico este pero si venimos colorados este porque este es como más bueno más reparador más no sé por lo menos es lo que yo lo que yo veo y lo que yo la sensación que a mí me da ahora vamos a pasar con cuidado de manos pies y uñas bueno pues aquí viene cuando la mataron porque tengo 250.000 cremas de manos a ver vamos a empezar oye pues no tengo tantas sabéis por qué no tengo tantas esta es la cespita que yo tengo en mi baño para las cremas de manos y pies pero claro todos los que son formatos así pequeños pues van a parar a los bolsos entonces yo creo que en todos los bolsos hay alguna crema de manos por eso aquí hay pocas bueno voy a empezar por esta que es la que está más acabada ya que casi no le queda esta es la crema de almendra para manos y uñas de Body Shop es una crema de una calidad extraordinaria súper hidratante y huele muy muy bien es bastante fluida y se absorbe de forma rápida luego tengo esta otra crema de manos de la marca Essence Beauty esta huele a vainilla también se absorbe rápido y me encanta esta nunca me falta más cremitas de manos tengo la misma de vainilla en pequeña ideal para el bolso tengo la de rosa vieja rose gold old perdón old no gold rose old también en formato pequeño y tengo más pero están en los bolsos luego tengo este desinfectante de absenta purificante también de Body Shop este es genial porque son 60 mililitros y esto yo me lo llevo mucho en el bolso porque pues si estamos por ahí de repente estamos pasando la mañana en el parque o paseando o mis hijos con los patines y tal y luego paramos a tomar algo o compro rosquilletas para almorzar o lo que sea como no se pueden lavar las manos les aplico esto entonces yo botes de estos siempre llevo en el bolso y estos de Body Shop muchas veces ponen promociones de 2x3 o 3x2 y suelo suelo coger me gusta mucho además deja una sensación de frescor en las manos que me encanta luego para las uñas tengo de la marca Mabala el científico que es un endurecedor de uñas para mi el mejor del mercado es caro lo sé cuesta sobre 18-20 euros lo sé es hiper mega pequeño lo sé son solo 5 mililitros pero es que esto señores es oro puro para endurecer las uñas una pasada si se te han estropeado porque últimamente has abusado mucho del acrílico o del esmaltado permanente y tal te recomiendo que lo compres y luego como aceite de cutículas tengo este de Essence Beauty es un aceite que huele fenomenal y me gusta bastante yo lo aplico por las noches lo aplico lo masajeo tanto en la uña como en la cutícula en la uña también lo masajeo bien y luego ya me aplico la crema de manos por todas las manos luego tengo esta tarrinita que es un aceite de argán pero es un aceite prensado en prensado es como una pasta ¿vale? entonces con la fricción se convierte en aceite es también de The Body Shop yo es que el olor de la gama de argán de The Body Shop es que me tiene loca es que huele que te mueres y yo esto pues lo suelo utilizar para zonas concretas pues si tengo un poquito ásperas las manos en algún sitio concreto o para los codos rodillas talones huele super bien te mueres te mueres me encanta luego crema de pies la que mas me gusta es la de Gen Food Protector de The Body Shop que esta está hecha con huele super bien ahora te tiene que gustar es un olor particular esta crema es de las que si que deja pringue ¿vale? no se absorbe yo lo que hago en invierno es que me la aplico y me pongo el calcetín cuando me voy a dormir y entonces actúa toda la noche y la verdad es que los talones agrietados en una semana que te la estés poniendo todas las noches o 4 o 5 días se convierte en seda tu pie o sea es super reparadora y esta hecha como curiosidad con la flor con la perdón con la hoja del macho de la marihuana y luego tengo esta que es hecha con mantequilla de coco y bosbuella de la marca Essence aún no la he probado con lo cual no puedo deciros si me gusta si no me gusta no lo sé porque no la he probado y luego ya hemos finalizado con todos los potingues de mi baño espero que os haya gustado ya en otro próximo vídeo hablaremos sobre mis mascarillas no pretendo tampoco aburriros con tanto potingueo el próximo vídeo será sobre una reproducción de un maquillaje que os haya gustado el vídeo si es así dame un like no te olvides de suscribirte y estar y estaros atentos porque en los próximos vídeos nombraré en qué va a consistir el sorteo y todo lo que va a componer un besito muy fuerte y nos vemos pronto en el próximo vídeo chao amigos adiós